Pues vamos con otra noticia que vamos a desarrollar, ¿vale? Pues noticia graciosa, ¿vale? Esto ha pasado hoy y... Es como en los viejos tiempos, tío. Las buenas peleas. No sé en qué va a acabar esto, ¿vale? Pero bueno, primero, en plan buena onda, ¿qué viso se va a ver en los Thunderbolts? ¿Por qué? A ver, esto me gustaría plantearos lo que es la duda, ¿vale? La cuestión, ¿por qué? ¿Son de qué? A ver, a ver, a ver. Vamos a recordar esto, ¿vale? Kate Bishop salió en la serie, obviamente, de Ojo de Alcón, como nuevo personaje Marvel, y ella es una fanática de Hawkeye. Perfecto. ¿Qué ocurre? Puede ir ganando Relevancia, ¿verdad? Relevancia, pero junto a Ojo de Alcón, ¿no? O sea, ¿por qué va a aparecer Kate Bishop en los Thunderbolts? ¿Qué pasa? ¿Va a pasar algo de los Thunderbolts? ¿Se lo va a encontrar ante la calle? O sea, quiero decir, ella no es un agente, no es una superheroína. La única cosa que se me ocurre, y es algo un poquito estúpido, es que... Yelena Belova la... ¿Reclute para los Thunderbolts? ¿Por qué va a reclutar a una niña? Vale, sí, que lo hizo bien en la batalla final de los Hawkeye, sí, perfecto, pero... ¿Por qué? Y yo no creo que Kate Bishop tenga la capacidad de investigar, de seguir, de localizar, e incluso interceptar a Yelena Belova. A ver, es una niña, tío. O sea, una niña merece una adolescente, usa muy bien el arco, pero la otra se supone que es una superespía, y si se va de Nueva York, ¿cómo coño la va a encontrar? No lo entiendo. O sea, no sé qué guión, qué excusa va a encontrar Marvel Studios, que tampoco le hace falta mucho, pero solo que no sé cuál es la razón, para meter a Kate Bishop en los Thunderbolts, tío. Porque yo no me he creado de verdad. Mira, nos hace falta alguien más. Y diga, Yelena, espérate, tengo el WhatsApp de alguien que nos... No, tío. No me lo imagino, en serio que no, tío. Kate Bishop contaría con cualquier otra persona. O sea, perdón. Yelena Belova, la nueva Black Widow, contaría con cualquier otra persona, tío. Por favor. O sea, si contratasen, o mejor dicho, contactasen con Ojo de Alcón, tampoco creo que Ojo de Alcón se lleve a Kate Bishop a una misión internacional superpeligrosa, tío. ¿Me entendéis? Básicamente, Kate Bishop estaba junto a Ojo de Alcón porque se pegaba como una mosca a la mierda. O sea, no se la podía despegar y porque la trama de los asesinatos, las traiciones y tal, era de su propia madre, o sea, de su propia familia. Pero ¿cómo se la va a llevar a algo internacional? Porque entendemos que los Thunderbolts es un problema, una misión internacional. Yo creo que tiene que ver con Wakanda, ¿vale? Pero bueno. Lo que solemos decir, ya veremos la película, a ver qué con los rumores, seguiremos informando, a ver. Pero hay una cosa muy graciosa que ha pasado hoy, que lo meto esto aquí porque es de la misma película. Los Thunderbolts. Red Hulk. ¿Vale? Supuestamente se ha filtrado esto. Harrison Ford transformado, es un boceto, transformado en Red Hulk. Básicamente es el rostro dibujado de Harrison Ford, pero como alargado, agrandado a los Hulk. ¿Vale? ¡Guau! ¿Quién lo dudaba? Diréis, bueno, Julio, pero sí, muy bonito. No, no, pero ¿por qué dices que es gracioso? Por eso es gracioso. Bla, 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 bla. Casi igual dice, no es verdad. Casi igual es uno de los filtradores que es de confianza y bueno, pues ya está. Desmentido, ¿no? Desmentido. ¿O no? Ahora llega MyTimeToShakeHello, que es el filtrador en los últimos tres años de moda. Este cabrón prácticamente no ha fallado y le dice vamos, que esto es tan real que vamos, que es una locura, o sea, que ¿de dónde lo han conseguido? O sea, está MyTimeToShakeHello, negando a KCWals. Que a su vez, KCWals está negando a DivinityShaker, que es otro filtrador no muy activo, pero filtra, ¿vale? No es muy activo, para que me entendáis. No es como MetaToShakeHello que está todo el día filtrando, ¿vale? Así que esto yo creo que lo hemos visto varias veces en tema de este canal. Esto yo creo que es lucha de egos. Yo creo que KCWals está un poquito quemadito, 14.000 seguidores. MyTimeToShakeHello, 108.000 es la hostia, ¿vale? Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás, por el apoyo. Gracias por ayudar a que se mantenga el canal. Pero yo, lo hemos dicho varias veces, Nicolás, yo creo que como son los mismos diseñadores, cuando le pide hacer un tío grande, pues la barbilla la dibujan igual. Lo que cambia es el color y que no tenga esas rayas, esas líneas en la propia piel, ¿no? Del titán loco. Pero yo creo que es eso, yo creo que es lucha de egos. KCWals se encontró con esto por ahí de Divinity Shaker, que es un tipo que hace pocas publicaciones, pero está empezando un poquito como a despuntar, entre comillas, ¿vale? Como si eso fuese posible, es un poquito conocido, y KCWals, que a mí me gusta mucho como lo hace, pero que está como diciendo no es verdad, y aquí Meteto Shaker sin contestarle, lo está dejando en plan que no. Pero es súper curioso la popularidad que ha conseguido Meteto Shaker 40.000, tío, bueno, casi 50.000. A ver, si me preguntáis a mí, yo llevo años defendiendo la llegada de Redhall al UCM. Llevo años defendiendo que William Hart en paz descanse iba a ser Redhall. Todo apuntaba a eso, porque todas las discusiones con los Vengadores, que nadie le hacía caso de la comunidad superheróica, los papeles de Sokovia, los acuerdos de Sokovia, todo eso indicaba que el General Ross iba a coger el poder por su mano, ¿no? Como en los cómics. Esto no es una gran teoría, es lo lógico, no es el paso natural que tendría que haber tenido el personaje, ¿no? Y cuando murió desgraciadamente que hace Walsh y vimos que contrataron a Harrison Ford para hacer de General Ross dije, ya está. Este personaje es tan importante para el futuro de Marvel que no lo pueden descartar. No es como lo que pasó con Xavi Bozeman, que Dios lo tenga en su gloria, que colgaron la camiseta, por así decirlo, nadie será T'Challa, no va a haber recasteo, porque T'Challa es importante, pero bueno, pueden cambiar, bueno, pueden girar el timón por Suri, pero parece ser que el General Ross habría, tenían que tener un General Ross, ¿vale? Y ya está. Obviamente esto va a llegar. Los Thunderballs tienen que tener su propio Red Hulk, su propio Hulk. Y en algún momento, en algún momento, pelear contra Hulk, que es la fase final del personaje. O sea, él ha nacido para pegarse con Hulk. Cierto es que en el UCM lleva tiempo que el General Ross no hace hincapié en Hulk, ¿vale? Desde Civil War, que sí es la última vez que yo creo que comentas sobre Hulk, pero claramente Hulk es un peligro. Se va al espacio, vuelve, todo eso, ¿no? Hulk. Es que, claro, es que quitando la película, quitando la película de Edward Norton en el UCM a Hulk, no lo hemos visto loco. Sí, bueno, es un poco incontrolable, pero hace caso cuando se le habla, no le dice el Capitán América que le hace caso. Black Widow lo podía tranquilizar. No hemos visto la faceta de The Hall destructiva. pero bueno, si recordamos la película de Edward Norton, pues que le... por ahí andan los tiros, ¿vale? Pero bueno, este tipo necesita poder y sintetizó porque es que Hulk nació como un intento en algunos guiones como un intento de replicar el suero del supersoldado. ¿Vale? Así que es totalmente lógico, tío. En era de Ultron se volvió loco, pero fue... Bueno, lo que lo acabas de decir, fue por culpa de Wanda. O sea, fue un control de Wanda. A mí se me entendéis. Hulk no lo hemos visto lo peligroso que puede ser por sí mismo. ¿Vale? A eso es a lo que me refiero. Mira, en los cómics, Julio, Memphis y todos los demás, en los cómics es verdad que había veces que Hulk se enfadaba, que Bruce perdía el control y podía liarla bien gorda. ¿Vale? Por eso no hemos visto lo... Sí, bueno, en lo de Wanda, pero Wanda... A ver, cuando me refiero a que no lo hemos visto es que Wanda, el espectador, claramente ve que lo ha controlado, que no es él. ¿Entendéis el punto? Hulk es peligroso de por sí. Hulk pierde el control. Hulk es un ser que en varias de sus personalidades, sobre todo en la clásica, no concibe ciertos aspectos. No tiene un entendimiento racional humano. ¿Vale? Hulk, un humano, llegan los soldados y detente. A lo mejor un humano dice, ok, no he hecho nada o sale huyendo, ¿no? Hulk en los cómics ve soldados y sin dispararle empieza a romper tanques, a romper lo que es la calle, a causar un montón de daños, sin estar poseído a lo que es donde me refería. Hulk es peligroso. ¿Ahora qué pasa? Hombre, Julio, ahora la mente de Bruce Banner controla el cuerpo de Hulk. Pero en los cómics eso cambia constantemente. Se pone la personalidad, se pone otra, se pone la famosa de Mr. Fixie, que es un Hulk bastante humano que trabaja y necesita dinero para mantener su departamento y tal. por eso que el aspecto de Hulk incontrolable no lo hemos visto por sí mismo, que por sí mismo es peligroso, ¿vale? De hecho, es curioso porque Bruce Banner al inicio cuando conocemos a Hulk de Mark Ruffalo en Los Vengadores dice que él ha aprendido con meditación a controlarlo y que tiene miedo de que Hulk salga y destroce la ciudad india en la que está, ¿no? Pero realmente no lo hemos visto. Yo creo que Marvel Studios no ha querido enseñar esa parte negativa de Hulk. Es lo que yo me imagino, ¿vale? Pero Hulk es peligroso. Y General Ross en parte tiene razón. En parte. Por eso, antes de Planet Hulk, los Illuminati, Ray Richard, Charles Xavier, Iron Man, etcétera, hundieron un plan para mandar a Hulk al espacio, a un planeta que él fuera feliz. Que luego hubo un fallo y cayó en otro sitio, ¿no? Y cayó en lo que a sacar, ¿no? Y ahí podía morir, ¿no? O sea, porque las armas de sacar le podían hacer daño, ¿no? porque sacar un planeta que la mayoría de los bichos, de los habitantes, tienen superfuerza. Entonces, claro, en un planeta que todos tienen superfuerza, tú ya no pareces tanto. No sé si me entendéis, ¿vale? Pero el punto era ese. Los propios amigos de Hulk, por ser peligroso, lo mandaron al espacio, tío. Esa la idiosincrasia de Hulk, una de ellas, que no hemos visto en el UCM. Todavía. Así que yo espero verla en un futuro. Pues nada, super ilusionado con los Thunderbolts que van a empezar a rodar ya mismo y ya iremos contando más cosas, ¿vale? Déjame en los comentarios qué os parece, ¿vale?